Hablamos con expertos sobre este importante cambio que se avecina para el país en materia de pensiones. ¿Qué le dijeron, Daniel? Pues uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el tiempo que tiene el gobierno nacional para prepararse para recibir esos millones de usuarios que pasarán al sistema público. Pues recordemos que ahora se unifican estos dos sistemas para buscar llevar el sistema de pensiones a las personas más vulnerables. La reforma pensional que será sancionada por el presidente Gustavo Petro trae varios cambios en busca de beneficiar a los sectores vulnerables en lo que significa una transformación importante en el sistema actual que se divide entre privado y público para pasar a uno de pilares. ¿Cuáles son esos pilares? El primero de ellos es el pilar solidario que va a cobijar a las personas en condición de vulnerabilidad que se encuentran en una situación de pobreza extrema y lo que se busca es ofrecerles una renta básica, una renta básica que va a estar calculada para que estas personas puedan superar esa línea de pobreza. Para los expertos esto trae una serie de retos sobre todo para colpensiones que sería la principal encargada de la administración de los recursos. El hecho de que al mantener dentro del pilar contributivo a toda la población hasta 2.3 salarios mínimos cobijados bajo un mecanismo de reparto esto lo que va a implicar es que el Estado colombiano va a tener que subsidiar esa parte de las pensiones que se entregan y por lo tanto va a haber a futuro un incremento de la deuda pública y de los compromisos fiscales del Estado. El nuevo mecanismo busca proteger a la población que no acceda a una pensión o renta a través de la entrega de auxilios a mayores de 65 años y a mujeres mayores de 60 que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Este pilar impactará a más de 2 millones de personas con bonos pensionales hasta que fallezcan. Es positivo en el sentido de que va a permitir que desaparezcan las megapensiones que se estaban pagando en Colombia pensiones que evidentemente implicaban tener que desviar una cantidad muy importante de recursos hacia un grupo muy reducido de personas que eran beneficiarios de estas pensiones supremamente elevadas. De acuerdo con cifras oficiales de colpensiones, actualmente el país tiene 7 millones de adultos mayores de los cuales solo 2.3 millones tienen pensión. Con el fin de dar una vejez digna a la población mayor en situación de pobreza, la reforma contempla el pilar solidario, un programa que otorgará la renta básica equivalente a 223 mil pesos. Hasta las últimas noticias, somos Canal City TV.